Muy bien. Bueno, en este viernes llegó el momento de las tendencias, las colecciones y los diseños, Lalo. Así es, Julieta. Vamos a arrancar nuestra temporada de tendencias. Nos vamos a meter de lleno a la pasarela de Janelle. Vamos a hablar de Alta Costura Primavera 2022. Una colección súper especial porque estos vestidos son únicos, son súper artesanales, con pinturas a manos, bordados a manos. Y bueno, mirá, este es el viaje que propone Janelle. Me encanta el viaje de este espacio, por supuesto, con lo que es tendencia, con estas colecciones internacionales que nos llevan a este lugar y a esta escena, Lalo. Así es, así empezaba este desfile de Janelle con la princesa Charlotte de Mónaco, vestida con una chaqueta Janelle, montando este hermoso caballo gallo español de 8 años que se llama Couscous. Primero con un paseo elegante y después al galope. Y así se abría esta pasarela. Así es, la colección Alta Costura Primavera-Verano 2022 de Janelle, diseñada por Virginia Biard, expresa una ligereza etérea, inmersa de esta manera en estructuras geométricas, un entorno gráfico creado por Xavier Belian, un decorado que evoca las curvas secuestres y las líneas constructivas, que contrasta con siluetas vaporosas, delicados bordados y preciosas flores como las que estamos viendo, Lalo. Así es, bueno, fíjate que están todos los clásicos de Janelle a la orden del día, ¿no? El tweed, los colores también, por otro lado. Este tipo de chaqueta, bueno. Sí, sí. La cintura mucho más marcada que en la época de Karl Lagerfeld, ¿no? Sí. Bueno, se nota la presencia femenina. Pero me encanta también, bueno, cómo le da volumen a las mangas, ¿no? Al diseño sobre los hombros, bueno, que va tomando, por supuesto, mayor feminismo con esta expresión y con esta colección. Bueno, ella decía, me inspiré un poco en los años 20, en las plumas, los flecos, decía Virgin Biard, el lado femenino de los constructivistas, la chica que hay dentro de eso. Y aparte dice que encontró algunos apuntes de Karl Lagerfeld sobre detalles que podían utilizarse para los bordados y demás. Dice, Karl siempre fue constructivista y eso se plasmó en esta colección. Bueno, mirá. ¡Qué belleza! Volvimos al clásico marinero y a los vestidos. Sí. Claro está. Arrancó el desfile primero tranqui con todo lo que era el tema de los trajes, los taliers. Y después ya cerramos con lo que es, sí, alta costura propiamente dicha. Y mirá cómo, por ejemplo, en este diseño, ¿no? Se mezcla el traje, la sastrería con diseños de alta costura, ¿no? Que bien pueden llevar el lugar de un vestido, ¿no? Tal cual. Y un must que va a estar permitido en esta temporada, por lo que vemos acá, se pueden mezclar texturas. No hay ningún problema. Cuando antes era un pecado mezclar texturas, bueno, Chanel dice, se pueden mezclar todos los estampados. Suma, suma. Tenemos muchos volados, ¿viste? Hay muchos volados, sí. Muchísimos volados, sí. Muy años 20 y 30, ¿no? Lo que decía Virgin Viard, que se inspiró en el gran Gatsby. Y bueno, eso se puso de manifiesto en todos estos vestidos de gasa, de organza, con, bueno, dobladillos desiguales, pañuelos que caen desde los hombros, un recurso muy Chanel de la época, las plumas, un infaltable en la costura de Chanel, con esos vestidos de noche. Qué belleza, Lalo. Realmente el feminismo, bueno, en su máxima expresión, los bolsillos también. Bolsillos. Que a vos te encantan en los vestidos, acá lo tenemos. Me encantan, me encantan. Pero bueno, se están incorporando hace ya varios años, ¿no? Que están como muy presentes, pero no estaban tan presentes en la alta costura, Lalo. Es cierto. Sí, había algunos vestidos y con bolsillos a los costados. Estos son bolsillos al frente y en vestidos muchos más cortos, porque por lo general eran una falda gigante donde se ponían, miré ese lazo negro, perdón que cambié. No, no, me encanta, todo me gusta, como una faja. Hubo una época también en donde la faja era como la constante, ¿no? Pero aquí es como que están utilizados todos los recursos, un solo hombro, estraples, brillos, volados, texturas, lazos, moños, todo. Los moños son un gran más de la temporada también. Y bueno, acá vemos la novia que cierra el desfile muy años 20. Sí, una belleza. Súper etérea, ¿no? Que también es lo que estamos viendo últimamente en los casamientos, ¿no? Vestidos muy lánguidos, muy etéreos, muy tranquis. Casi, casi diseños de lencería, ¿no? Los que se ven sobre la pasarela. Dejamos atrás el vestido de novia ostentoso y cargado. Voluminoso. Y eso. Reducimos volumen. Bueno, esto es lo que plantea Janelle de la mano de Virgin Viard, que ahí la vemos al medio. Y la princesa de Mónaco, que es la que va acompañando a la derecha de la diseñadora para este Alta Costura Primavera-Verano 2022. Así que eso es lo que se va a venir para nosotros en lo que nos queda por delante del año, ¿no? Así es. Porque siempre, bueno, es notable como a partir de estas presentaciones, de estas colecciones, por supuesto, más que importantes en el mundo, en el universo de la moda, luego después se toman como interpretaciones, inspiraciones que se reflejan en muchísimas colecciones y en ámbitos no solamente de la Alta Costura, sino también en diseños más urbanos, pret-a-porter. Tal cual. Bueno, está también la colección de pret-a-porter, que ya la vamos a repasar, a revisitar acá en este bloque de tendencias que vamos a tener los viernes. Me encantó, lo disfruté muchísimo. Vale. Vale. Vale.